¿Sabías que hay un día del pensamiento misionero y que ese día es un homenaje al doctor Leopoldo López Forastier? Sí, el 8 de mayo es el día del pensamiento misionero por el nacimiento de Leopoldo, una de las figuras más importantes de la provincia en el siglo XX. En este vídeo te contamos quién fue López Forastier y por qué es importante que pensemos en misionero. ¿Qué es el pensamiento? Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Dicho de otro modo, es la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea. Por eso es tan importante el concepto de pensamiento misionero, porque indica que miramos e interpretamos al contexto en el que vivimos desde un lugar específico, Misiones. ¿Y por qué es importante la figura de López Forastier en esto? Porque fue uno de los actores principales del proceso de institucionalización de la actual provincia de Misiones, en 1953, y fue el redactor de la primera constitución provincial, sancionada el 17 de noviembre de 1954. ¿Y qué es una constitución? Pues la forma de establecer las reglas de convivencia de una sociedad, reglas que nacen y se justifican en una específica forma de pensarnos como pueblo soberano. Y esa tarea de pensar a Misiones correspondió a López Forastier. Leopoldo se recibió de abogado a los 21 años, con medalla de honor por haber obtenido el mejor promedio de su promoción. De inmediato fue convocado por el presidente, Juan Domingo Perón, para trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación en los proyectos de provincialización de los territorios nacionales, entre ellos, Misiones. Acabo de promulgar la ley que reconoce a Misiones el rango de provincia argentina, proclamando su mayoría de edad y su derecho de Estado autor. Cuando en 1953 Perón le devolvió a Misiones el carácter institucional de provincia, Leopoldo fue electo convencional constituyente y fue el encargado de redactar la primera constitución de la provincia. Con el golpe de Estado de 1955, que derrocó a Perón, se suprimió el orden federal, se intervinieron las provincias y se derogó la constitución misionera. En ese momento, Leopoldo fue encarcelado y luego, en tiempos de la presidencia de Arturo Frondizi, debió exiliarse a Uruguay. En la década de 1970, con el regreso de la democracia, fue fiscal de Estado y miembro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. El 24 de marzo de 1976, con un nuevo golpe de Estado cívico-militar, López Forastier volvió a ser encarcelado. Estuvo preso hasta 1979 y cuando fue liberado, se puso al frente de la lucha por los derechos humanos. Fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Misiones y bregó por la liberación de los presos políticos. Leopoldo murió el 12 de abril de 1989. Su legado perdura hasta hoy como una enseñanza de lo que cada misionera y misionero debe hacer en su vida cotidiana. Pensar al mundo que nos rodea desde nuestro lugar, que es este, la provincia de Misiones.